De alguna manera, Puerto Arango ya es un sitio y es un destino para el turismo aquí en el municipio de Florencia. Puedes venir un fin de semana y puedes encontrar navegación en el río Orteguasa con ferry Marco Polo y otras canovitas que están prestando el servicio. Puerto Arango se convierte en la terminal fluvial de mayor importancia en el río Orteguasa y es el único puerto fluvial que tiene nuestra capital florencia. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Esta es mi gente. Hoy nos encontramos aquí en Puerto Arango, en el departamento del Caquetá, a unos kilómetros de la capital Florencia. Queremos presentarles la parte turística, ofrecen muchas cosas que a usted le va a gustar. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a Esta es mi gente. Esta es mi gente. Puerto Arango geográficamente está ubicado al norte del municipio de Florencia por la vía Aeropuerto o la vía San Vicente del Caguán. Estamos ubicados a 12 kilómetros exactamente en la orilla del río Orteguasa. Puerto Arango Se empieza a hablar de Puerto Arango por allá hacia 1920 y más exactamente con la apertura de la vía carreteable entre Guadalupe y Gabinete Florencia hacia finales de 1933 debido al conflicto colombo-peruano. Entonces en Puerto Arango se establece una compañía de zapadores. Los zapadores son personas que eran las que iban rompiendo por la selva, abriendo como la trocha por donde luego quedaría un gran camino real y posteriormente una vía carreteable. Aquí en este puerto inicialmente se establecieron dos familias que fueron la familia de los Bermeo y la familia de los Arena y esa colonización de este territorio se hizo prácticamente que toda a través de los ríos porque vías carreteables hasta hace muy poco se abrieron aquí en el Caquetá. Todo se hacía vía fluvial y entonces por eso este río Orteguasa fue tan importante y tan clave para todo ese proceso de colonización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puerto Arango Puerto Arango tiene una importancia grandísima en la economía del municipio y en la economía del departamento como terminal fluvial la más cercana al Piedemonte que hace límite con el departamento del Huila. Por aquí entran todo tipo de carga, combustibles, abarrotes, rancho, maquinaria, insumos y se hace a través de dos empresas de transporte fluvial de carga que existen aquí en el puerto y también hay tres empresas de transporte fluvial de pasajeros que cubren las rutas diariamente entre Puerto Arango, Solano, Puerto Arango, La Tagua y viceversa. Esas empresas le hacen un favor grande también a la economía del Putumayo porque este es el punto o es la forma más fácil, más expedita de poder llegar a La Tagua y por allí entrar carga a Puerto Leguizamo que hace parte del Putumayo. Puerto Arango Y eso aquí en el puerto pues ha creado otra actividad económica para el río y ese ferry Marco Polo y pues la gente que hemos traído aquí y pues todo lo que se ha hablado del puerto en materia turística con el ferry ha sido importante para por lo menos potenciar otras actividades que son complementarias a lo del ferry. El paseo en el ferry lo estamos realizando todos los domingos con salida a las 10 de la mañana, regreso 5 de la tarde y para eso nos pueden contactar al whatsapp 316 411 0752, haga sus reservas allí, el cupo es limitado y solamente es para los que hayan reservado. andrés y y Música Todo lo que se ha hablado del puerto en materia turística con el ferry ha sido importante para, por lo menos potenciar otras actividades que son complementarias a lo del ferry, como este lugar donde estamos. Este se llama Picni Caquetá. Este es un lugar muy amañador, tiene una vista espectacular al río. Unos balcones aquí sobre este barranco que son envidiables para una tarde aquí bien sabrosa en este sitio con un cóctelcito. Música Música Enseguida hay otro sitio ya muy posesionado en este territorio que es la vaca mú. Ha venido incorporándose al tema de turismo y poniendo una calificación bastante buena en este tema aquí en Puerto Arango. Música Gracias al programa Esta es mi gente por venir a visitarnos el día de hoy aquí en Puerto Arango, Caquetá. Ofrecemos productos lácteos como el arroz de leche, la deliciosa avena, tenemos variedad de quesos. Ahora somos turísticos donde pueden encontrar atracciones selfies como nidos de pájaros gigantes. Música El atrapasueño más grande que tiene el Caquetá. Música Música Los fines de semana sacamos deliciosos almuerzos como carne a la llanera, zancocho de gallina, mojarra frita y picadas. Música Todos los días ustedes encuentran abierto este grandioso lugar. Música Nos pueden encontrar en Facebook como el rancho de la vaca mú o en www.elranchodelavacamu.com.co O en Instagram, arroba el rancho de la vaca mú. También nos pueden contactar vía telefónica o por WhatsApp al 318-689-3880. La invitación para todos ustedes a que nos visiten aquí en Puerto Arango, Caquetá, kilómetro 12, vía montañita. Y gracias al programa Esta es mi gente por venir y hacer estas tomas. Muchas gracias. Música Música Y la invitación es a que se arriesguen, a que prueben venir a Puerto Arango un fin de semana. Pueden disfrutar no solamente de gastronomía, sino de un rico paseo fluvial. Pueden disfrutar de una rica estancia aquí en este sitio donde estamos. Y no es costoso. Y además la vía es una formidable vía. Estamos sobre la marginal de la selva. Una vía completamente pavimentada. Música Bien, mis amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Esperamos que le haya gustado estas bonitas imágenes de aquí, de este territorio, de Puerto Arango en el departamento del Caquetá, Colombia. Esperamos que usted algún día pueda visitarnos y pueda disfrutar de las maravillas que ofrece el departamento del Caquetá y las deliciosas aguas del río Horteguasa. Así que los invitamos para que usted siga en sintonía aquí en este canal, en Esta es mi gente. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Música Música